Aleluya, Aleluya Ni que va a funcionar, mancha, Freddy Anébala va a mirar esa Amanda Mancha un Amanda Ni corre, va a su base Ruhu ya futi na lima edhika Lamanda, manjika, manda Dina Root Kid Gwenda Rukuri batuwa, cheka ni matenzi Wakuri kimang nao ndisa tujen Huya tangana na stage in enda jen Ukwa feme reka nguri oru yo jen Wazende mesi jiba kipiteke zaka yo jen Ma flow two six, yuna di kwa quarantine I keep on working tena nda guri batin Diko jesa kure ndi kwa mberes caftin Na yemrudo mbiz life ni mutu wa sadin Show me one before uke liwe laka do it Koba wano riwe chua mara bakunchu wisi Clothes atabani ngamira yendaba Fugis nirekodo ndo dhuwe kasufungari ndiba Lewis I wanna take my fans cause they have my back Tadumbili speed versus barababu do rats Ni wanda merapi yana kwasa makin em dance Na wande sakoni china machekani madance Heat after heat niba sundays Nogo bachi bamba presa java pandis Bamu ya nifasabi tiko bakandis Mafibi ya njeriri uri ombo na mandis Dari awi Yes nori awi Kapo pasna yini ni ngaradira hawi Nishomisa ayayabe tishomisi hawi Nito yoshomisa nguru monu lachabiko lawe ¡Damn! ¡Ay! Mi papuza ya nebala Recorre batuaj, no msipande miki, gorgagi, sangorari Recorra, rara Checa ni ma denti Checa ni ma denti Checa ni ma denti No msiparangonyambaranchi nipangayo Sanpanda Sanpanda no nyamba batuaj, nisombo fangandara Ha 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 Tenda bako sufure, rikoranga manda Mancha friday inamureza wa manda Oje na muye ni wono imesoswanda Ndithumana nabiti ringavuru kuna banda Do, koko takabiti ya fara kuku Limushabi ya bitili puku Do wana wana nyanastoku Nita mbarafu kabitu ngaru nambara kuku Tena gos, rata marila nijabapuke Machiru sudib, wana niba kudumpe Zanga ajipiri ningaswendi kukukure Vari wana daka ningasuziku vasuke Chono bamboro wangamanda Nijutofasijini naswanda vayavanda Zihito sifuji wano kutunga zonobanda Isani pandho nozidara rizu chini yanda Chaka ni madensi na guri sakokona Rado bari minati ni ikobura corona Nachukono mini black eka na corona Ndono boltaka janini nga shika nga corona Yalakii, dobo wana uri wana lakii Atina pride warendi toba nalakii Nobarusa nga muyanda bapa nga kapagi warendi toba Hinsa mungurifu munaanaki Chaka ni madensi ma 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 Da chaka madensi ma Chaka ni madensi ma Chaka ni madensi ma Piqui, piqui, mabella ni salasalasalela Woza sape d'una yami puzi chual o badela Ayyyyyyyyy, yo Ayyyyy, yo Piqui, piqui, mabella ni salasalasalela Woza sape d'una yami puzi chual o badela Ayyyyy, yo Y si no v Zhágy Díky Díky Bá 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 B Parcima One more time It's R-E-V